Bueno chicos, vamos a ver si la tarta ya está lista. Hoy es el cumpleaños de Peppa y daremos una fiesta. Mmm, pues esto ya está listo. Lo dejaré enfriar un poquito y ya está. Bueno, oh, se me olvidaba. Tengo que hacerle recordar a Papá Pig algo. Papá Pig, Papá Pig. Sí, querida, sí, querida, dime. Nada, que te quería hacer recordar sobre la decoración. Tú te deberías encargar de eso. Claro que sí, querida, claro que sí. Mamá, mamá, ¿ya está todo listo? ¿Ya está todo listo? Sí, sí, querida. Vamos a ir con Papá a hacer la decoración, ¿vale? Vale. Venga, ir siguiendo a ustedes. Venga, Peppa, vámonos. Sí, sí, Papá Pig. No te preocupes, querida. Está todo muy bien. Mira, chiquitina, cómo ha quedado toda tu fiesta. Oh, Papá, está chulísima. ¿Qué sí, ya? Sí, sí, me gusta mucho. Oh, oh, cuidado, chicos. Ahí viene mamá Pig. Cuidado, chicos. Mirad, mirad cómo me ha quedado la tarta. ¡Tadán! ¡Miren, chicos! ¡Oh, mamá, está chulísima! ¡Qué chuli que ha quedado mi tarta! ¿A que sí, Peppa? ¿Te gusta mucho? Sí, sí. Pues nada, chicos, ya es hora. Van a empezar a llegar todos nuestros invitados. Vale, vale. ¡Qué chuli, mamá! Pues nada, vamos a ver quién está llegando primero, ¿vale? ¡Oh, empezaron a llegar mis invitados! ¡Hola, Peppa, felicidades! ¡Hemos venido a tu fiesta! ¡Toda la patrulla canina! ¡Oh, qué alegría! ¡Pasad, chicos, pasad! ¡Gracias! ¡Hola, Peppa! ¡Wow, wow! ¡Hola, Chase! ¡Pasad, por favor! ¡Y muchas gracias por venir! ¡De nodo! ¡Hola, Peppa! ¡Oh, Ravel! ¡Pasa, por favor! ¡Gracias! ¡A ver, a ver! ¡Hola, Peppa! ¡Muchas felicidades! ¡Wow, wow! ¡Gracias, Zuma! ¡Pasa, por favor! ¡Oh, qué contenta estoy! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Everest! ¡Qué gusto tenerte en mi cumpleaños! ¡Pasa, por favor! ¡Gracias! ¡A ver, a ver! ¡Hola, Peppa! ¡Qué guay todo! ¡Oh, gracias, Skye! ¡Pasad, por favor! ¡Gracias, Peppa! ¡Qué chula y la fiesta! ¡Oh, cerdita mía! ¿Te está gustando tu sorpresa? ¡Claro que sí, papá! ¡Oh, pero aún falta algo más! ¡Ahora vuelvo! ¡Tengo que hacer una llamada, abuelo Pig! ¡Oh, seguro es abuelo Pig! ¡Con la sorpresa, Peppa! ¡Oh, papá! ¡Gracias! ¡Cuidado, chicos! ¡Yo estoy aquí, Peppa! ¡El abuelo Pig! ¡Con tu sorpresa! ¡Mira, chiquitina! ¡Oh, abuelito! ¡Oh, chicos! ¡Oh, chicos! ¡Gracias por venir! ¡Oh! ¡Claro que sí! ¡Mi fiesta mola mogollón! ¡Qué guay! ¡Estáis un poco locos, niños! ¿Qué me dices? ¡Sí! ¡Nos lo vamos a pasar genial! ¡Vale! ¡Pues nada, chicos! ¡Vamos a empezar la fiesta, ¿no? ¡Venga, bajar todo, niños! ¡Bajar todos! ¡Oh! ¡Qué guay, chicos! ¡Muchas gracias por venir! ¡Venga, vamos a bajar! ¡Ahora estacionaré a Gertrudis! ¡Y luego vengo a la fiesta, Pepa! ¡Gracias, abuelita Pig! ¡De nada, chiquitina! ¡Pepa, ahora Minion te dedicará una sorpresita con su guitarra! ¡Adelante, Minion! ¡Oh! ¡Qué ruido es ese! ¡Por favor! ¡Termina ya! ¡Termina ya, Minion! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Papá! ¡Oh! ¡Papá! 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 ¡Venga feliz a Peppa y sopla la velita! ¡Sí, sí, mamá! ¡Qué chuli! ¡Venga, pues nos vamos a acomodar todos detrás de la mesa! ¿Qué te parece, mamá? ¡Sí, sí, chiquitina! ¡Venga! ¡Vamos a ponernos todos detrás de la mesa! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Venga, Peppa! ¡Sopla fuerte, fuerte! ¡Uno, dos y tres! ¡Oh! ¡Muy bien, chiquitina! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Muchas gracias, chicos, a todos! ¡Ha sido el mejor de mis cumpleaños! ¡Gracias, patrulla canina por haber venido! ¡Y Minios también! ¡Oh! ¡Pues nada, chicos! Espero que os haya gustado este vídeo. Con nosotros será hasta el siguiente. ¡Hasta la próxima!